Nuestro parque es un tanto peculiar porque es parte de la oficina de transferencia de nuestra universidad. Nosotros tenemos mucho contacto con los investigadores y con el mundo de la empresa exterior. Entonces, en ese sentido, la transferencia es parte de Nuestro Acced y Nuestro parque, en ese sentido, sí que encuentra en Transciere un escenario ideal para provocar la transferencia en nuestra universidad. Cuando venimos a Transciere, realmente somos un agente de innovación que intenta buscar consolidar esa transferencia. Aquí se dan cita los distintos roles en los que nosotros trabajamos, las empresas, pero también las universidades como nosotros. Y en este caso, gracias a APTE, también tenemos la presencia de parques. Con lo cual, para nosotros es el ecosistema, no sé si perfecto, pero se acerca a ello, para poder hacer toda esa labor de transferencia que nosotros hacemos. Es muy innecesario, la verdad, que es difícil muchas veces consolidar todas las relaciones que tenemos con nosotros a nivel de parque, si no es en un encuentro físico a veces. Entonces, aunque tenemos, de manera constante, comunicación, informaciones, todo este tipo de agentes que forman parte de nuestro día a día, pero lo cierto es que concentrar de vez en cuando, en un encuentro como este, en unas cuantas horas, tanta relación y tantas reuniones, es positivo. Para nosotros es positivo, nos mete de alguna manera un impulso importante en nuestra actividad. Obviamente, transferencia es una de ellas, pero aquí hay mucha innovación, hay mucho mensaje de innovación. Y en ese sentido, pues, nosotros también la innovación la interpretamos desde una perspectiva de emprendimiento y esa es otra. Nosotros, palabras como emprendimiento, innovación y transferencia, pues, son las claves. Y aquí en Transfere, pues, las encontramos. Pues, como parque, obviamente, en todas las actividades, le apte, que también, pues, confluye con el resto de actividades de Transfere. Y dentro de Transfere, pues, obviamente, muchos encuentros con entidades, empresas y otro tipo de organizaciones con los que habitualmente tenemos relación. Pero el hecho de que se concentre en estas fechas, en dos días, pues, acelera, para nosotros acelera el proceso de comunicación con ellos y, por tanto, pues, de llegar a acuerdos de Transfere. Los Transfere es una feria que, efectivamente, nos permite acelerar muchas de las actividades que hacemos, ¿no? Y, por ejemplo, pues, gracias a la comunidad de Mací, con la asociación con un fondo austereo relacionada con entidades de enlace, nosotros, como parque científico, pues, vamos a poder ejecutar con más fuerza muchas de las actividades de transferencia que hacíamos. Y, en ese sentido, pues, transfiere, va a potenciar mucho nuestra actividad también. Gracias.